tenemos el mecanismo para que nos calcule la dirección destino. Sin embargo, tiene que pasar por ese multiplexor. ¿Qué sucede, Sofía? Vea ese multiplexor, lo que lo controla. Es una AND que depende de un branch y depende de la bandera cero de la ALU. ¿Eso nos sirve o no nos sirve? ¿Nos sirve? ¿Agregarle un no al inicio de la frase? No nos sirve. Muy bien, lo dijiste bien. ¿Qué dices? Muy bien, no nos sirve. Entonces la pregunta es, Sofía, la ingeniera del TEC, César Carlos, del curso de sistemas digitales, se arregle eso. Pero digamos, arreglarlo, ¿a qué se refiere? O sea, hay que quitar del todo. Es que no, no, no entiendo. Ok, arreglarlo es modificar la arquitectura con el siguiente criterio. Vas a modificar la arquitectura de manera que genere que se use la menor cantidad de hardware y señales de control y que mantenga el funcionamiento correcto de las demás instrucciones. Eso es arreglarlo. No es modificar la arquitectura minimizando la cantidad de hardware adicional y señales de control adicionales que mantenga la ejecución de las otras instrucciones que la arquitectura ya ejecuta. Ahí, digamos, la parte que nos falta sería lo del cocatenar el cero al final. No, ya eso lo hace el immediate generator. Entonces, no sé qué es lo que hay que arreglar, pero no entiendo. El asunto es el siguiente, Sofía. Este valor de PC más 4, no, este valor de PC más el inmediato tiene que llegar al PC. Lo que pasa, Sofía, el mecanismo para que esto llegue al PC está limitado por este multiplexor y este multiplexor es controlado por una ANT donde la ANT está controlada por dos señales. Una de branch y esto no es un branch y otra que verifica la igualdad del branch y no estamos siquiera en un branch. Entonces, el problema es ocupamos que esto llegue acá pero estamos limitados que hay un multiplexor que es controlado por otra instrucción que debemos mantener pero no nos sirven. Entonces, ¿cómo o qué modificación le haríamos a la arquitectura? Ahora sí. ¿Cómo lo ves? Ok, creo que ahora sí. De ahí no se podría hacer igual que antes como hacer otro canal en ese MOOCs. Es decir, que sea... Le podemos hacer otro canal al MOOCs pero ya el dato ya lo tenemos en el canal que necesitamos. Ya el dato lo tenemos en el canal que necesitamos. Entonces, sería otro canal para el mismo dato. Está extraño. ¿Me explico? Vamos a ver. Tengo la manita de Vladimir. Profe, ¿se puede agregar una línea de control más que se llame jump? No se puede. Este debe. Se tiene que agregar una línea de control más que se llame jump. Vamos bien, Vladimir. Ahora es, Vladimir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya agregamos el señal de control. ¿Qué más hacemos? ¿Puso Katherine que una EXOR? ¿Dónde iría la EXOR, Katherine? Yo no puse eso, pero... ¿Quién fue que puso? Yo pondría una OR más bien a la salida de la A. Y la otra partida iría yo. ¡Bendísimo! Ahí está. ¿Qué les parece? Aquí viene. Esta está. Eso viene. a la señal jump. Hagámosla acá en azulito. Más bien sería acá. y eso es lo que controla lo que controla el... ¿Cómo lo ves, Sofía? Ahora sí te cobra sentido. Sí, ahora sí. Entonces, viste, agregando una señal de control adicional de jump, logramos que el multiplexor nos dé la ruta correcta para el caso que requerimos. muy enredado, Sofía, más o menos. Más o menos, pero ahí voy entendiendo. Ok, muy bien. Entonces, Blaymir, llenemos estas señales de control. Jump, ¿en qué estaría? en un... en un... Muy bien. Branch. Ese... no se utiliza. Pero no puede... Vamos a ver, puede ser, no importa. A ver... Sí, puede ser, no importa. Tienes razón. Sí, puede ser, no importa. Nope. Branch se pone en cero. Tienes razón. Esa unión de la salida de la ANT con la de ORC, ¿cómo se hace? Muy bien. Esto se puede poner en no importa. Es unión de un cable y más bien hay una, hay algo ahí que tenemos que borrar que es esto. Esto ya no estaría, es la conexióncita ahí. Sí, pero claro, cableado, como lo hicimos en diseño lógico, uno agarra un cable y lo conecta así. Ah, bueno. Ah, ok. Dice que borré lo otro. Sí, ahora sí. Muy bien. Continuemos, Vladimir, leemos de memoria. Eh, no. Cero. ¿Alu se utilizó para algo? No. No importa. ¿Escribimos en memoria? Tampoco. Cero. ¿Utilizamos el el multiplexor AluSource? Tampoco, eso puede ser, no importa. No importa. ¿Escribimos en el banco de registros? Tampoco, creo. Así. Cero. Mentira, si escribimos el RD, el retorno adres. Ajá. Sí. Entonces, acá tenemos el primer ejercicio de modificación de la arquitectura. vimos de que es easy peasy puntitos ganados en el examen. Así. Que llueven, llueven del cielo esos puntitos. Bien, entonces, Jordi, ¿qué etapas utilizamos? Utilizamos IF, IF, X, No, y no, no. Ok, vos podrás decir X porque está acá, pero X es utilizar la ALU. Esos sumadores, esos sumadores están en la etapa IF e ID entonces W y Rayback, correcto tres etapas por ahí fácil o difícil Jordi eso está duro si, eso hay que hacerlo un poquito de cabeza entonces hay que hacerlo un poquito de cabeza, pero vean de que con los conocimientos que ustedes tienen de diseño lógico, ya esto no debería ser problemático tengo a Pablo profe, ya a nivel de silicio si uno quisiera realizar una modificación bueno, que se yo, como la computadora que ejecuta las instrucciones de RISC digamos, como lo hace digamos si utiliza solo esta arquitectura que usted nos mostró ok, si vos mandas a un FAB a hacer esta arquitectura y ya luego llegas a utilizarla te embarcaste ya esa carajada está escrita en piedra y no lo puedes modificar parte de eso es que muchas aplicaciones reales ahorita se están utilizando FPGAs porque las FPGAs es hardware programable donde vos le puedes cambiar el comportamiento pero ya si es silicio fabricado típicamente o de manera clásica ya no hay nada que hacer hay que volver a hacer otro diseño que ella incorpore los cambios ok, entonces un procesador utiliza FPGA para estar modificando la la arquitectura si de ser necesaria más bien es los procesadores típicos de nuestro uso diario ya contemplan todo lo que tienen que hacer y son inmodificables ok eso pero existen procesadores especializados basados en FPGA que si tienen la capacidad de ser modificados pero esos no son no es los que están en su computadora ok muchas gracias entonces tenemos eso por ahí vamos a ver